Amigos, de hoy, mira, amigos, mira donde me contó, mira, estoy esperando mis ojos y fui a la médica de no me fermé los ojos y ya voy a mis pies, ya voy a mis pies, ya voy a mis pies. Ya ves, sí, el ojo no, este no, pero la traigo cerrado, a la noche ayer me cerró, este ojo me cerró, amigos, ya me la dio, me la dio este rojo, este, este. Bye, amigos. Gracias. 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 Gracias.